Buenas tardes, estamos con Winnie López Paiva, ella es bachiller, egresada de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de nuestra universidad. Ella recientemente fue calificada y clasificó entre uno de los ganadores del concurso Jóvenes Talentos que convoca COSAPI, esta empresa peruana transnacional que tiene presencia en varios países del mundo. Y para conocer esta experiencia académica vamos a conversar directamente con Winnie López para que nos narre esta experiencia, repito, que está viviendo ahora con COSAPI. Winnie, bienvenida a UPAO Noticias. Coméntanos cómo es que surge en ti este deseo de postular a este concurso Jóvenes Talentos de COSAPI. Buenas tardes. Bueno, en realidad, gracias al convenio que tiene UPAO con COSAPI, es que en bolsa de trabajo se colocan todas las convocatorias que presenta la empresa. Entonces, una vez que nosotros como egresados que vemos este tipo de convocatorias, algunas veces tenemos temor a presentarnos, pero lo importante es poder tomar el reto y asumirlo. Entonces, una vez que yo vi esta convocatoria, lo que hice es ver qué tipo de perfil buscaban, si se asemejaba a lo que yo también buscaba en el trabajo, bueno, en mi etapa laboral que se aproximaba. Y bueno, me presenté y mandé mi CV. Bueno, fueron aproximadamente más de 1.500 participantes y luego de un proceso muy minucioso, muy exigente, quedaste entre las clasificadas. Y luego, ¿qué etapa vino de preparación, Winnie? Bueno, fueron varias etapas en realidad que pensamos no iba a ser tan largo, pero sí fueron muy exigentes y hubo una alta competitividad, porque como usted dice, fueron muchos las personas que se presentaron. Fueron una serie de evaluaciones donde primero se hizo un filtro de las personas que presentan el perfil y después los clasificados, que fuimos 22 aproximadamente, fuimos a una primera etapa como de entrenamiento que se realizó en Lima. Entonces, durante esta etapa fue un mes donde la empresa corrió con todos los gastos y fue una gran oportunidad para nosotros estar allí, porque es como que te preparan exactamente para todo tipo de área a la que tú puedas ingresar. Entonces, la empresa se encargó de enseñarnos desde lo más básico hasta lo más complejo. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que los estudios que has recibido en la universidad, la formación académica en la UPAO, ahora la estás volcando ya, porque tú has sido seleccionada luego de un proceso, como tú lo has dicho, exigente, riguroso, y ahora ya eres parte de COSAPI. Entonces, ¿cómo lo ha aprendido en la universidad? Ahora tú estás poniéndolo en práctica ya en el ejercicio profesional. Bueno, respecto a ese tema estoy muy agradecida con la facultad, en realidad con la universidad y también con la facultad de arquitectura, porque nos ha apoyado bastante y nos ha hecho desarrollarnos muy bien como profesionales y tener el perfil que muchas empresas no solo COSAPI buscan. Entonces, una vez que ya ingresé a esta empresa, exactamente al rubro de la construcción, pude desarrollarme bien porque la facultad te prepara no solamente para el diseño en arquitectura, sino también para la construcción, para los temas tecnológicos, urbanismo, incluso historia y patrimonio. Entonces, justo en este proyecto en el que me estoy desarrollando, que es el Mall Plaza de Arica, hay este tema de arquitectura de acabados. Entonces, por el momento estoy en un área donde analizo desde oficina todo el procedimiento, los procesos, cómo va creciendo o desarrollándose la construcción de este Mall Plaza semanalmente. Pero próximamente, cuando ya entre la parte de arquitectura, voy a pasar a otra área donde podré desarrollarme más en todo el tema de acabados, ver la ejecución y formar parte ya de campo. ¿Cuánto va a tardar este proyecto y tu estadía allá en Arica? Lo más probable es que hasta el mes de noviembre nosotros ya podamos culminar todo y poder regresar. Ahora, yo trabajo bajo el régimen 28-7, que te da la oportunidad de cada 28 días volver a tu país, a tu ciudad, y regresar de nuevo a trabajar. Entonces, en realidad te da muchas oportunidades COSAPI, y ellos se encargan de todo, los viáticos, los vuelos, para que tú puedas regresar sano y salvo a tu casa. ¿Qué le dirías a tus compañeros de los ciclos que están estudiando arquitectura y que tienen esta posibilidad como tú? Bueno, que luchen por sus sueños y que no tengan miedo a que sea una empresa grande o que piensen que de repente, bueno, hay mucha competitividad ahora en el mercado y pueden haber mejores profesionales, etc. No, uno tiene que intentar siempre estar primero, avanzar, siempre superarse a sí mismo, y es lo que buscan las empresas, gente comprometida, competitiva, que siempre busque más. Entonces, mientras uno sea íntegro, tenga liderazgo, trabaje o sepa trabajar en equipo, entonces está abierto a poder formar parte de estos equipos como en el que yo estoy ahora. Entonces, lo que yo les aconsejaría es que no tengan temor de presentarse porque así es como al final logramos estar dentro. Muy bien, gracias Winnie, te deseamos éxitos y de verdad como Universidad Privada António Norrego nos enorgullece que alumnos egresados como tú estén llevando siempre con mucho honor la marca UPAO. Gracias, te deseamos muchos éxitos. Gracias. Muy bien, gracias.